¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya está aquí el doctor Douglas Mendoza, el consultorio veterinario doctor Mendoza nos viene a hablar sobre lo que es la importancia dental en las mascotas, pero también queremos decirles que ustedes pueden llamar a los teléfonos de Canal 12 porque también hay rifa, hay comida pues para perros y gatos concentrados, así es doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias verdad por la oportunidad y pues sí, sí, en realidad es un concentrado para gatos tanto de alimento concentrado seco, Purina Félix y como lo es Purina Pouch Félix, que es alimento húmedo, así que vamos a rifarlo en lo que va el programa, verdad, vamos a seleccionar un ganador, un ganador completo para que se lo lleve. Bueno, para los que tienen algún perrito y gatito, las dos cosas, ¿les va a servir? Solo gatito, solo para gatito, solo para gatito. Bueno, pues llamen entonces para los que tienen gatos de mascota, pero bueno, comentenos un poco sobre la importancia dental en las mascotas, pues muchos que tienen pues sus mascotitas se preocupan por la alimentación, es cierto su salud, que no esté enfermo, pero también se descuida en este caso lo que es pues la limpieza dental. Sí, mira, en realidad es un hábito, al igual que nosotros los seres humanos también las mascotas, verdad, de hecho es un hábito que siempre se ha tenido que hacer, sin embargo ahora poco a poco vamos actualizándonos más y la información ya está llegando más a los clientes, verdad, y lo que debemos hacer es limpiar los dientes a la mascota, en este caso por lo menos una vez a la semana, ya, recordemos que no vamos a hacerlo diario ni tres veces, al día, ya, entonces más en perritos adultos que solamente comen una vez al día o dos veces al día, y de igual forma los perros que comen concentrado, verdad, con alimento seco, no son como nosotros que andamos comiendo un poquito de esto, un poquito de otro, entonces comen una sola comida, verdad, de igual toda la semana, entonces podemos limpiar los dientes a la semana. Pasa mucho, verdad, que escuchamos, verdad, decir, vamos a lavar los dientes a la mascota, pero no sabemos con qué, agarramos la pasta de nosotros y comenzamos a lavarle, verdad, los dientes, ¿qué pasa? No debemos hacer esto, ¿por qué? Porque si nosotros realizamos este tipo de procedimiento, número uno, la pasta que nosotros consumimos, verdad, contiene flúor, ya, que ayuda al blanqueamiento dental, sin embargo, el flúor causa gastritis en la mascota. Recordemos que el perro, vos lo estás cepillando y está, y se lo traba todito, en realidad, entonces, al tragarse todito la pasta, la pasta causa gastritis en ellos, igual en nosotros también, lo que pasa es que nosotros nos lavamos los dientes y escupimos la pasta, ¿verdad? Exacto. Más cuando era niño uno que se comía la pasta. Todo cuando era niño. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, no debemos realizar la limpieza dental con lo que es, en este caso, pasta dental de uso humano. En el caso del cepillo, tiene que ser especial. En el caso del cepillo, también debe ser un cepillo, ¿verdad?, de mascota. ¿Por qué? Porque el cepillo de mascota es muy, muy suave. Recordemos que el perro, te digo, que si vos nunca lo has cepillado, el perro está sofocado, ya, y si vos lo cepillas con un cepillo, te puedo decir de eso, ¿verdad?, que nosotros ocupamos, que son un poquito duros, entonces viene y puede dañar la encía, y se puede volver algo traumante para la mascota. Ya, para nosotros también, pero recordemos que nosotros entendemos que debemos de hacerlo. ¿Hasta dónde te duele? Ya, hasta dónde te duele la mascota, ¿no? La mascota se va a sofocar y más bien, en vez de convertirse en algo, ¿verdad?, bonito, ¿verdad?, para su salud oral, más bien se va a convertir en un estrés. Ya va a saber que al momento de bañarle, le va a lavar los dientes y va a ser estresante. Entonces, debemos de buscar, en este caso, productos especiales para veterinarios. Oiga, voy a mandar a comprar una pasta que se llama Dental Clean, esa pasta la venden en todas las veterinarias, y pueden ir a buscarla, y con eso vamos a cepillarlo una vez, semanal, vamos a cepillarlo cada cuatro veces al mes, ¿verdad?, siempre, hasta la etapa del mes diario, cuatro veces, una a la semana, me imagino que un domingo la mayoría baña a su mascota, y después de bañarlo hay que cepillarle los dientes. Más que también recordemos que nosotros tenemos contacto con la mascota, el niño tiene contacto con la mascota, es el que juega con el perro, y por eso hay que cepillarle los dientes. Ahora, en este caso, digamos que para los que no hacen ese procedimiento, ¿se le tienden a dañar también los dientes al perro? Claro, mira, número uno, pues, si se le dañan los dientes, se le acumula sarro dental. El sarro dental se apodera muchísimo, ¿verdad?, de todo el diente, inclusive parte de la encía, y cuando miramos el diente se cae. Se dice que los odontólogos, que en realidad el diente es la vida también para ellos, ¿verdad?, es como el médico humano, como el médico veterinario, salvaguardar la vida, ¿verdad?, del paciente. En odontología, para los odontólogos es salvar el diente, preservar el diente a toda costa, es decir, que no se caiga. Igual pasa en eso, entonces debemos de procurar, ¿verdad?, tener la limpieza dental, más cuando se llenen de sarro. ¿Qué pasa? Ojalá solo se fuera a caer el diente. El sarro dental, por una cortadura en silla, puede entrar al torrente sanguíneo y puede causar un infarto, en este caso, ¿ya?, y el perro se puede morir. ¿Y por qué es? En realidad, porque el perro andaba puro sarro en los dientes y entró al torrente sanguíneo y llegó al corazón y el perro se murió por causa del sarro dental, algo tan sencillo. Esto suele ocurrir muchísimo en animales mayores de 5 años, ¿verdad?, que es cuando ya entran a la etapa de viejitos, van poco a poco ya un perrito de 5 años, te ves que es un perrito como de 40, 50 años, y al nunca cepillarle los dientes, entonces se da el sarro dental y es cuando podemos tener afecciones, ¿verdad?, tanto en la encilla, que podemos tener muchos problemas, ¿verdad?, y puede conllevarla a la muerte. Ahora, ya cuando el perro pues tiene sarro, ya no es ni de una cepillada, ya tiene que ir hacia el veterinario, ¿qué procedimientos se hacen? Sí, ya cuando ya hay sarro dental, en realidad lo ideal es llevarlo al veterinario y realizar una limpieza ultrasonica, una limpieza con un cavitrón, se ceda a la mascota completamente y hacemos la limpieza con un cavitrón, diente por diente, quitando el sarro dental y retirándolo, para que después quedemos cepillando como un hábito normal. ¿Qué pasa? ¿Por qué dormimos a la mascota? No es como nosotros, que vamos al odontólogo y nos dejamos hacer el procedimiento. Ellos no, ellos están moviéndose, inclusive puedes cortar una encilla, el sonido del cavitrón a ellos lo sofoca, tanto en perros y en gatos, y esto hace verdad que de cierta manera lo mejor es ponerlo a dormir, que quede dormido, y de igual forma comenzamos a limpiar. Es un procedimiento que te dilata tal vez como 20 minutos, dilatas más en dormirlo que en realizar el procedimiento, creo. Ya, entonces en estabilizarlo y después el procedimiento que te va a dilatar unos 10 minutitos, diente por diente, poder limpiarlo para que su salud oral esté bien. Como te digo, recordemos que ellos de cierta manera lo tenemos nosotros, jugamos con ellos y en este caso es una salud tanto para ellos y para nosotros. Ahora, digamos, cuando el dueño de la mascota, pues, o hay algún síntoma que se pueda apreciar en su perrito, que sepa, pues, que se necesita algún tipo de limpieza o tiene que, hasta que tenga sarro, ¿cómo es ese, digamos, ese procedimiento que debe de detectar el dueño, si es que debe estar en constante chequeo o revisión de su boca del perro? Mira, en realidad, parte de los síntomas que se pueden apreciar es, en realidad, número uno, si vos, y esto es parte como vos como dueño, ya, entonces, número uno, si en realidad la alimentación que vos le das, por ejemplo, si vos sos una persona que da alimentos caseros, ¿verdad?, a tu mascota, come de todo, entonces es ahí donde hay posibilidades de que se acumule, en este caso, el sarro dental, si vos das a tu mascota un concentrado, el concentrado disminuye el riesgo de que se forme el sarro dental, nunca te has preguntado por qué la croqueta es como porosa, como dura, y entonces perro muerdo, y qué pasa, el alimento se llama alimento seco, porque en realidad, y es poroso, porque el alimento lo que hace es limpiar los dientes al momento que la mascota destruye la croqueta, entonces, se está limpiando los dientes de una manera que no se formen tan bien, sarro dental evita muchísimo. ¿Y algunos ponen hueso para que se limpien los dientes? Sí, pero el problema es, y es bueno, créeme que es bueno, el problema es que el hueso que le ponemos es el hueso que el perro tritura, y al triturarlo se vuelve, ¿verdad?, en este caso, un arma de doble filo, puedo decirte, porque puede dañar el intestino y puede causar obstrucción intestinal también, entonces, por eso no es bueno. De igual forma, ¿qué hacen con el concentrado? Muchas personas, y lo digo porque lo veo a diario, en el concentrado, le echa el caldo de pollo, ¿y qué pasa?, para que sienta más sabor, dice, y no, en realidad, que les digo, mira, estás quitándole la funcionalidad, en este caso, el concentrado, que es la limpieza dental. O sea, que en vez de ayudarle, no está perjudicando. Más bien, estamos perjudicando. Mira, de igual que hay forma, tenemos ya ganadores, conforme a los premios de Purina Félix, tenemos un ganador, Catherine Ardón Velázquez, dice. Es la ganadora. Es la ganadora, dice que tiene gatito. Ah, bueno, interesante, pues, y en este caso también el cuido del gato, me imagino que debe ser igual. El gato también es igual, de igual forma, en este caso el gato, debemos de limpiar los dientes también con snack. ¿Qué pasa? El gato es más selectivo, sí. El gato, te puedo decir que el riesgo de que el gato tenga desarrollo dental es menor. ¿Por qué? Porque el gato es selectivo en sus comidas, el gato no come de todo. Ya no comen casi ratones. De hecho, el gato caza al ratón, no, te puedo decir que el gato caza al ratón y fíjate que más bien no lo mata. Ya he visto que lo caza y lo tiene, puede estar hasta media hora con el ratón y no lo mata. ¿Qué pasa? El instinto del cazador siempre está, pero ya no lo está matando. Entonces, ya se está domesticando un poco más a medida que nosotros, ¿verdad?, lo vamos domesticando poco a poco con el juego de ellos. ¿Qué pasa? Carnívoro siempre va a ser. Eso nunca se lo vamos a dejar. Si le pones un poco de carne, se lo va a comer. Entonces, de igual forma, la alimentación es un poco más diferente, creo, ¿verdad? Y por eso tiende a que el gato es más deseado. Porque no sé si ya has visto que el gato dicen que se baña solo. Bueno, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El celámetro del cuerpo y permanece más limpio a diferencia del perro. Por eso es que el gato lo bañamos una vez al mes y el perro una vez a la semana. Si quieres bañarlo hasta a día de por medio porque al final se sucia y nomasito, el gato no permanece más limpio. Bueno, ya para finalizar, entonces, ¿recomendaciones que puedes darle a los televidentes con sus mascotas? Bueno, mira, número uno, llevarlo a la mascota al veterinario. De esa forma te vas a dar cuenta si tu mascota tiene o no tiene sarro dental o si necesita una limpieza dental. Número dos, limpiar los dientes a partir de los cinco meses de edad en adelante. ¿Por qué? Porque a los perros se descaen los dientes también. Los perros tienen dientes de leche. Para los que no saben, tienen dientes de leche. Y estos los suelen botar entre las edades de entre los cuatro y cinco meses. Entonces, ya después de cinco meses sí podemos comenzar a cepillar. Antes no porque son dientes de leche y los van a botar. Entonces, cepillarlo a partir de los cinco meses. Y de igual forma, en este caso, tener mucho cuidado con los perritos gerontes, los perritos viejitos, que necesitan mucho más cuidado en la salud oral. Ahora, ¿algún número de teléfono que te contacten y tal vez le recordas a la... Sí, claro, claro. Mira, estamos ubicados de Repuesto Burgo, una cuadra al sur, media cuadra arriba. Pueden comunicarse a través del 8932-5509. Ahí pueden whatsappear, ahí pueden llamar al 8932-5509. Y pues la ganadora, mira, del Purina Félix, que se lleva un concentrado y se lleva poche de Félix de Sardina, es Catherine Ardón Velázquez, barrio Germán Pomares. Bueno, la ganadora se puede venir aquí después de las 10 de la mañana. ¿Puede de las 10? Así es, a recibir al concentrado. Bueno, nosotros así nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.